Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Hermanos y hermanas, celebramos hoy el misterio lleno de luz, gloria y amor de la Santísima Trinidad. Dios es comunión, amor que se comparte y que ha querido darse a conocer a la humanidad para hacernos parte de esa misma comunión. En torno al altar del Señor, celebramos hoy ser hijos del Padre por Jesucristo, que en el Espíritu Santo, con el anhelo de crecer en fraternidad, cantamos juntos e iniciamos nuestra celebración. Todos unidos, formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios, vive en nosotros la fuerza del Espíritu Santo, que en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos amigos, en este domingo estamos celebrando a la Santísima Trinidad, la gran solemnidad, la manifestación de un Padre que nos ama, un Padre creador, un Hijo que nos redime, que nos salva, y sobre todo el Espíritu vivificador, que nos anima. Vamos a iniciar nuestra misa, reconociéndonos pecadores ante el Señor. Música Jesucristo, oré, oré a tu ere, Jesucristo, oré, oré a tu ere, oé, oré a tu ere, oé, oré, 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 oré. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra pasan los hombres. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra pasan los hombres. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra pasan los hombres. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra pasan los hombres. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Por tu inmensa gloria, te glorificamos, te damos gracias, Rey Celestial, Señor Dios, Rey Celestial. Dios sabe, todopoderoso, Señor, Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios. Cordero de Dios, Hijo de Padre, Tú que quitas el pecado del mundo. En piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo. A quien de nuestras suplicas, a quien de nuestras suplicas, tú que estás sentado a la bella del Padre, En piedad de nosotros, en piedad de nosotros, de nosotros, ten piedad. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra pasan los hombres. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra pasan los hombres. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra pasan los hombres. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra pasan los hombres. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra pasan los hombres. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra pasan los hombres. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra pasan los hombres. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra pasan los hombres. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra pasan los hombres. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra pasan los hombres. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra pasan los hombres. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra pasan los hombres. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra pasan los hombres. Oración Dios Padre, que revelaste a los hombres tu misterio admirable al enviar al mundo la palabra de verdad y el Espíritu Santificador, te pedimos que en la profesión de la fe verdadera podamos conocer la gloria de la eterna Trinidad y adorar al único Dios Todopoderoso. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Éxodo En aquellos días Moisés subió a la montaña del Sinaí como el Señor se lo había ordenado, llevando las dos tablas en sus manos. El Señor descendió en la nube y permaneció allí, junto a él. Moisés invocó el nombre del Señor. El Señor pasó delante de él y exclamó, El Señor es un Dios compasivo y bondadoso, lento para enojarse y pródigo en amor y fidelidad. Moisés cayó de rodillas y se postró diciendo, Si realmente me has brindado tu amistad, dígnate, Señor, ir en medio de nosotros. Es verdad que este es un pueblo obstinado, pero perdona nuestra culpa y nuestro pecado y conviértenos en tu herencia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A ti, eternamente, gloria y honor. A ti, eternamente, gloria y honor. Bendito seas, Señor, Dios de nuestros padres, alabado y exaltado, eternamente, bendito sea tu santo y glorioso nombre, alabado y exaltado, eternamente. A ti, eternamente, gloria y honor. Bendito seas, en el templo de tu santa gloria, aclamado y glorificado, eternamente, y exaltado, eternamente, por encima de todo. Bendito seas, en el trono de tu reino, aclamado por encima de todo, y exaltado, eternamente. A ti, eternamente, gloria y honor. Bendito seas tú, que sondeas los abismos, y te sientas sobre los querubines, alabado y exaltado, eternamente, por encima de todo. Bendito seas, en el firmamento del cielo, aclamado y glorificado, eternamente. A ti, eternamente, gloria y honor. Lectura de la Segunda Carta del Apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto Hermanos, alégrense, trabajen para alcanzar la perfección, anímense unos a otros, vivan en armonía y en paz. Y entonces, el Dios del amor y de la paz permanecerá con ustedes, salúdense mutuamente con el beso santo. Todos los hermanos les envían saludos. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, y la comunión del Espíritu Santo permanezcan con todos ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Dijo Jesús, Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no es condenado. El que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué importante desde esta lectura, de este Evangelio que nosotros estamos celebrando en esta gran fiesta de la Santísima Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. La procesión, decimos nosotros, ¿verdad? Es decir, la fuerza, la gracia de Dios que se nos derrama. Muchas maneras, ciertamente, se le ha presentado a la Santísima Trinidad. Una de ellas es aquel famoso modalismo. Ciertamente que nos habla todo y no nos dice todo, porque definir y decir quién es Dios no es simplemente un modalismo, o sea, una manera de actuar. Bueno, aquí está un Padre que nos ama y justamente aquí se nos presenta en este Evangelio la figura del Padre. Como también se nos va presentando en las otras lecturas la figura, cada uno de ellos, el Espíritu Santo, anímense, fortalezcanse. Y luego también la figura del Espíritu del Padre y del Hijo. Un Padre jenloso, un Padre en baitea, lleva a peña de ye y cua. Estos son los modalismos, el prosopón, persona, el personal, el lugar, encuentro, allí, cómo Dios se nos manifiesta y se nos da a conocer. Es una forma, es un acercamiento, es un ensayo, ¿verdad?, por decirlo así. A veñan de yara lleva a Jesucristo, va a irse para bello, llegó a cañan de. Es decir, la redención. Aquí nos está diciendo tanto, ¿verdad?, Dios amó al mundo, que entregó a su Hijo único, como para que el que cree en él no muera. El que cree en él no muera. Aquí hay dos fundamentos esenciales para nuestra vida. Primero, el hecho de que es el amor de un Dios. Ñan de la jua lleva a peña de yara. Ñan de la jua. Añan de reje, a ebe, entonces, un buu, ñan de ayevan a. Ame, ebe, 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 la xera. Y que tú amóis, ape, enko, anape, ya, po. La, pe, ebe, o ñeme, eba, ebe, como cualidad, como capacidad. Y por eso, queridos amigos, hoy también cuando estamos celebrando a la Santísima Trinidad, estamos mirando este amor tan lindo de un Padre que se nos entrega, el amor tan lindo de un Hijo que nos redime, el amor tan lindo de un Jesús que se encarna, de un Jesús que nos da todo, y sobre todo del Espíritu Santo, y andemos por un día llevar, y el Padre que nos regala la vida. Y entonces, esta modalidad es tan interesante para conocer, entender, nos animemos nosotros a vivir en la armonía y en la paz. Por otra parte, queridos amigos, queridos hermanos, es tan lindo saber lo que significa para nosotros hoy el celebrar a la Santísima Trinidad, ¿verdad? Porque en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los signos distintivos que nosotros, o el signo distintivo, también por la señal de la Santa Cruz, de nuestro Señor, el Señor Dios nuestro, recordamos siempre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén. Es decir, un Dios que nos quiere tanto, amó Dios al mundo. Y andere, que fue formalmente. A peareña mañaya, ¿qué es lo que hace? El Padre es capaz de sufrir, de entregar y decir, bueno, aquí está mi Hijo, que es el único que nos podrá redimir con su sangre de nuestros pecados. Todo el que cree en Él no muere. Todo el que cree en Él no muere. Y es lo que nosotros pedimos también a nuestra vida, a nuestra comunidad. Porque creer significa aferrarse. Porque quiero que mi vida sea una vida que vaya a acuerdo, de verdad, a tus mandamientos. Me estoy aferrando a tus propuestas de amor, a tus propuestas de caridad. A tus propuestas de generosidad. Queridos hermanos, entonces hoy al celebrar la Santísima Reina, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y ayer, tener esa bondad del Padre, la misericordia, esa bondad del Hijo, tanto Dios amó al mundo, que envió a su Hijo para redimirnos y salvarnos. Y esa bondad y esa misericordia tan fuerte del Espíritu de un Dios que nos mueve también para que nosotros podamos hacer el bien a los demás. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, profesamos nuestra fe en el Señor. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre, Todopoderoso. Desde ella debería juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentamos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos, por tu Hijo, pan de vida, escúchanos, Padre. Por tu Hijo, pan de vida, escúchanos, Padre. Por nuestra Iglesia, cuerpo místico de Cristo, para que viviendo de la Eucaristía, lleve la presencia de su Señor allí donde más hace falta, oremos. Por tu Hijo, pan de vida, escúchanos, Padre. Por los agentes de caridad, en nuestras parroquias, para que irradiando la fe en Jesús, Eucaristía, puedan compartir el Evangelio con los necesitados, a la par de la ayuda material que les brinde, oremos. Por tu Hijo, pan de vida, escúchanos, Padre. Por los niños y ancianos que sufren desnutrición en nuestro país o una mala alimentación, para que sean auxiliados con la solidaridad de todos, oremos. Por tu Hijo, pan de vida, escúchanos, Padre. Por nosotros, para que iluminados por Jesús sacramentado, seamos signos de unidad en nuestras comunidades, oremos. Por tu Hijo, pan de vida, escúchanos, Padre. Padre de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, señores, este pan, por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora a piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas, por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Señor y Dios nuestro, por la invocación de tu nombre, santifica los dones que te presentamos y por ellos conviértenos también a nosotros en ofrenda eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Hijo Unigénito y el Espíritu Santo eres un solo Dios, un solo Señor, no con una sola persona, sino tres personas distintas de una misma naturaleza. Cuanto creemos de tu gloria, Padre, porque tú lo revelaste, lo afirmamos también de tu Hijo y del Espíritu Santo sin diferencia alguna. Por eso, al proclamar nuestra fe en la verdadera y eterna divinidad, adoramos a tres personas distintas de única naturaleza e iguales en dignidad. A ti los ángeles y arcángeles con todos los coros celestiales, no cesan de aclamarte diciendo a una sola voz. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Oh, Señor. Oh, Señor. Oh, Señor. Oh, Señor. Bendito es que viene el nombre del Señor Con todos los santos cantamos para Él Bendito es que viene el nombre del Señor Con todos los santos cantamos para Él Hosanna, 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 Hos Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admitelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de todo cristiano. Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concederé la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesús Cristo, un pañan de llara o de llara, Música Música Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Señor, no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. 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 Oración de comunión espiritual Oración final Señor y Dios nuestro, te pedimos que el sacramento recibido y la profesión de nuestra fe en ti, único Dios en tres personas, sirvan para nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu, y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y elevamos nuestra oración a nuestra Madrecita, la Auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Dios les bendiga a todos. Amén. Para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad, quiero caminar contigo María, no solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, mi intercesión ante el Señor. Amén. 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 Amén.